El falla, el corazón te partida, de esa manera canalla, te rompe y estalla, igual que un gañón, es que mi cosa bonita. Aquí continuamos familia y en este segundo bloque nos vamos a centrar ya en la actualidad de la fiesta, las noticias que se han producido a lo largo de los últimos días y vamos a conocer convocatoria de festivales que se van a llevar a cabo en los próximos días. El coro de Fali Pastrana ha anunciado esta mañana a través de su página web que el nombre elegido para participar en el COA de 2015 es La Niña Bonita. Pastrana asumirá un año más la autoría completa de esta agrupación y la dirección correrá nuevamente por cuenta de José Manuel Pedrosa. Juan Carlos Aragón ha decidido reestructurar el grupo de los ladrones y reducir la formación de 15 a 7 componentes. Los motivos son internos y económicos, según ha transmitido el autor en un comunicado a los comparsistas. Continuarán cantando sus coplas durante estos meses el punteo Jesús Manuel Camaño Suso, José Manuel de Dueñas Chema, Jesús Rueda el Cateto, Víctor Jurado, Javi Borquez, Cristian Martínez y Francisco Javier Martínez Paco el Pellejo. Por otro lado, Manuel Santander Grosso ha anunciado a través de su cuenta de Facebook que no participará en La Chirigota del Canijo en 2015 y que entrará a formar parte del nuevo proyecto de Aragón. De mismo modo, también se ha conocido que la percusión de la comparsa de Jonathan Pérez y Sergio Guillén El Tomate, Los Chicos del Tejado, integrada por Sergio Plaza y Sergio Domínguez, marcará el ritmo de las composiciones en la nueva aventura del coplero. Este domingo 27 de abril, a partir de las 12 y media del mediodía, se celebrará el Festival Va Portí Moreno, organizado por la Asociación de Vecinos Las Tres Torres de Santa María, la peña original Paco Alba y el colectivo solidario Los Ángeles de los Homenajes. El cartel del evento lo continúan conformando Las Chirigotas, Los Siento Pachi, No Todo el Mundo Puede Ser de Euskadi, Los Giorgi Dan de Santa María del Mar y Los Amancio Ortera, Las Comparsas, Los Cuenteretes, Los Gallitos, África, Los Chicos del Tejado y la antología de Los Majaras del Puerto de Santa María. Las entradas al precio de 6 euros que no se habían vendido para este evento que recauda fondos para la financiación del busto en honor a Manolo Moreno, seguirán a la venta en Discos en Mellí, Kiosco Manolo en el Barrio de Trille y Bar Los Pabellones. Continúan a la venta las entradas del Festival Lomejón de Lomejón, que la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz organiza por 17º año consecutivo. Esta gala es denominada por los aficionados como los Oscars del Carnaval. En este evento participarán Las Comparsas, La Canción de Cádiz, Los Gallitos y La Tómbola, que recogerá el premio de coplas para Andalucía. A chirigotas, esto sí que es una chirigota. Y lo siento Pachi, no todo el mundo puede ser de Euskadi. El coro Los Dictadores y el cuarteto Los Pepeyín. Este acontecimiento se celebrará el próximo sábado 10 de mayo en el Gran Teatro Falla, a partir de las 9 de la noche y será presentado por Manolo Casal y Nuria Sánchez Gay, de Canal Sur Televisión. Las entradas que oscilan entre los 25 euros de Butaca y Palco Platea y los 12 de Paraíso están a la venta de manera simultánea en taquilla, internet, a través de la página web piquentradas.com o llamando al número de teléfono 902-7507-54. El Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz ha fallado las distinciones anuales que concede este colectivo carnavalesco. El premio a la mejor divulgación del Carnaval de Cádiz ha recaído en Canal Sur Televisión por sus 25 años de retransmisión de la fiesta gaditana. El premio de investigación ha sido para Pepe Marchena, coordinador y escritor del libro La Salle Viña, 35 años entre pitos y flautas. La insignia de oro de la entidad otorgada a uno de los socios más veteranos ha recaído en Pedro Vergara y el momo de oro, distinción que reconoce a las personas que más han colaborado con la entidad en los últimos años, será para la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez. La entrega de todos estos galardones se realizará el próximo 8 de mayo en el Baluarte de los Mártires. Y aquí seguimos, turno ahora para nuestra ronda de entrevistas con esos personajes que han sido protagonistas a lo largo de este concurso de agrupaciones de 2014. Tras un repaso, algunas de esas modalidades toca comparsa y ni más ni menos que el primer premio de la modalidad. La canción de Cádiz, su autor Tino Tobar, compartía un rato con nosotros de charla, de comentarios acerca de su paso este año por el concurso y también de cómo ve él el certamen y el carnaval en la calle. Un buen ratito en el Café Teatro El Vagamundo, con nuestro agradecimiento también a Paco Catalán por cedernos ese rinconcito tan carnavalero y vamos a resumir lo que dio de sí esa charla con Tino Tobar. Un rincón del Café Teatro El Vagamundo, a modo de santuario carnavalesco. Un gran autor de la fiesta y este sofá forman parte de esta ecuación para una entrevista sin ambajes que nos descubre todo sobre Tino Tobar y su obra. Una charla sobre su canción de Cádiz, las sensaciones de este año especial de carnaval y sus propuestas para que el concurso de agrupaciones mejore. Para entrar en calor nos quedamos con las impresiones del autor del primer premio de comparsas. Bueno, pues muy buena, ¿no? La verdad que generalmente yo no me puedo quejar de... Yo siempre tengo, exceptuando un año o dos años quizás, siempre tengo muy buenas sensaciones en el concurso, siempre tengo muy buena acogida por la gente y incluso por la prensa, a lo largo del concurso, sabes que eso también te acentúa un poco las sensaciones, ¿no? Pero con este año la verdad que desde el primer día hemos tenido muy buenas sensaciones, muy buen trato del público, la gente ha afectado la idea de la comparsa desde el primer día y la verdad que ha sido un buen concurso. Después de comprobar que la comparsa caló en el jurado del concurso y en el aficionado, Tino Tobar nos cuenta acerca del proceso de creación de la canción de Cádiz, una agrupación con la que se enfrentaba el reto de narrar todas las sensaciones que rodean al autor cada carnaval. Y así el milagro comienza. La verdad que yo cuando veo una agrupación en el teatro, siempre me traslado al primer día, siempre procuro imaginarme que llega el autor y dice, oye, está esta idea, porque realmente ahí es donde está el mérito. Yo cuando en una agrupación veo los mariscadores, vamos de mariscadores, se acabó la película y hablamos de los mariscos y de mariscar. Tú dices, la comparsa puede estar bonita, puede estar bien cantada, puede tener un buen repertorio, pero ahí eso todo es muy primario, muy, muy, ¿sabes qué te quiero decir? A mí, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos Cero, soy inolvidable. O sea, yo llego al local y digo, nos vamos a llamar Ciudadanos Cero. Y la gente, bien, ¿y de qué vamos? Y te quedas así dos segundos y dices, me tengo que inventar algo, porque realmente hay veces que tú tienes una idea, ¿no? Tú dices, yo quiero contar esto, pero ¿cómo lo vas a contar? Y con la canción de Cádiz pasaba igual. Yo quería hacer algo de ese mundo del carnaval, ¿no? Del mundo de los cuatro meses y del mundo del ensayo, de mi... Como yo también soy un autor un poquito típico, porque yo voy nada más que los viernes locales, ¿vale? Y ya el último mes sí voy más, ¿no? Pero José es el que lleva la comparsa, yo le mando por correo electrónico las cosas, toca con la guitarra, él las mete. Entonces, ese mundo del autor, ese mundo de esa soledad del autor, de llevar la idea a la gente, de convencer a la gente, de durante el concurso, ¿no? El grupo que te exige el repertorio, que necesita tener letras, que necesita que le emocione la letra cuando tú se la cantes. Y después el teatro, ¿no? Que es la tercera reválida, ¿sabes? El primer día de gustarle, no gustarle a la gente. Esa vida del autor yo quería llevarla, pero realmente no sabía... Tú dices, quiero hacer esto y empieza, pero, o por lo menos soy yo, o por lo menos soy yo nomás. Hay veces que empieza y va dando palos de ciego. Esa preocupación mía es la que me di cuenta que tenía que hacer en el repertorio. O sea, toda esa preocupación de que llevo, que no llevo, le gustará a la gente, ¿sabes? Toda esa historia del autor, al final, fue la que llevé y se ha entendido muy bien. Porque un disfraz que... La canción de Cádiz o, yo qué sé, o los chiperitifaláuticos, da igual. Te va vestido de eso, ¿sabes? Y tú transmitir la presentación, que para mí eso es una cosa imprescindible, que termina la presentación y dicen, ah, vale, va de esto y me quiere contar esto. ¿Sabes? Por ejemplo, con la canción de Cádiz nos pasó eso. Tino Toabar se deshace en elogios para su grupo que apenas ha sufrido cambios en los últimos años bajo la dirección de José Otero. Autor y componentes han asumido una metodología que el propio Tino entiende que resulta atípica. Mi grupo es muy agradecido conmigo, ¿sabes? O sea, yo... Primero, es muy permisivo, porque ellos han entrado en la dinámica de que estamos juntos y estamos bien. Y si yo soy de la forma que soy y si llevo las cosas a última hora, pues procuran mantener la calma, no crear que no se altere el ambiente, porque a lo mejor... y las sensaciones eran muy buenas, pero también eran muy buenas, por ejemplo, con los marcianos el año pasado. ¿Sabes? También eran muy buenas con Ciudadanos Cero, con Juana Locas, con Volver a Empezar, o sea, que las sensaciones generalmente son buenas porque nosotros nos empeñamos, o sea, no hacemos las cosas a la ligera y yo creo que todo el mundo más o menos... Después puedes acertar más o menos con el concurso, porque el concurso tiene su historia, ¿no? Ese es un mundo independiente. Después puedes estar más o menos acertado con conectar con la gente, pero lo que es hacer las cosas con cariño y hacerlas bien, generalmente las solemos hacer bien, entonces siempre tienes una sensación, yo siempre tengo una sensación positiva. Además, bueno, pues tengo la suerte de que generalmente cuando llevo cosas a mi local, la gente me las celebra mucho. Entre las sensaciones del concurso, el autor de la canción de Cádiz no duda en elegir un momento del certamen, un error del que resultó una mayor unión de su comparsa frente a la adversidad. Yo veo un momento muy especial en el concurso, la verdad, yo no me puedo quejar de eso. De hecho, quizás, si no lo más bonito, de las cosas más bonitas que he vivido yo todos los años es llegar al concurso y ver la reacción del público y ver que la comparsa gusta, pero, hombre, este año el día de preselección fue muy bonito, el de semifinales, el de final, pero el de cuarto fue especial, ¿no? Porque, bueno, por esas cosas que tienen que pasar, pues, bueno, en el primer paso doble a Abruz se le fue un poquillo, bueno, no la nota, sino que se le salió un pequeño gallo, la comparsa era tan redonda y estaba tan bonita, estaba tan bien trabajada, que aquello nos cogió en fuera de juego, además fue algo que ni él se esperaba, que fue una cosa que aquello en ese momento no sobrecogió mucho. Entonces, como el propio Brühl cogió el segundo paso doble y cuando llegó a su parte lo hizo especialmente clara, especialmente fuerte, especialmente seguro, el ole que arrancó de la gente y el momento después de cantar, ¿sabes? que todos teníamos una sonrisa y que Brühl se fue a su casa tranquilo, que nadie, yo a Brühl hay que ver, no, todo lo contrario, sino que yo, que va a ver mejor, ese momento para mí este año ha sido muy especial. Lo que hay veo que olvida la lucha obrera y la considera un delito y el que se lanza a la calle le exigen que él sea sumiso que se conforme feita amable y aunque no coman sus hijos porque cuando ocurrió lo que ocurrió el sonido del ambiente no fue, se ha equivocado, sino ha fallado, o sea, la gente lo tomaba como parte suya, ¿sabes qué te quiero decir? y después ver como esa actitud de carácter, de genio, de Brühl, el público le agradeció y eso fue para mí muy especial, yo creo que para todo el grupo. Y puestos a elegir entre sus composiciones, Tino asegura que está orgulloso de todas sus letras de la canción de Cádiz, pero su primer paso doble a modo de presentación está entre sus favoritos. Sé que me sobran motivos para colgarse de la canción de Cádiz, para colgarme el cartel de cerrado por reformar, tal vez te son tuyo y mío, está más muerto que vivo, y ha llegado nuestra hora, o tal vez sea distinto, y él te quiere y no puedo, y esta playa sin hogar, que porque cuando es contigo, por más que arriesgué escribiendo, todas mis comparsadas son pocas, y me levanto de nuevo. No te juego, repite, que yo no voy a faltarte, aunque un jurado me humille. Y otra vez caí en tus huevos, y otra vez que empecé tarde, y otra vez me tiro al ruedo, y otra vez subo al alambre, no hay sitio aquí pa' los cobreres. Y me quiera lo demuestre, con palabras y con eso, no me acusé noviembre de ser loco entre los juegos, y esto era el menos a febrero. Este es mi juego, estas son mis reglas, si ando con fuego, ese es mi problema, al menos de ti yo no reniego, yo hoy vuelvo a tu puerta, para decirte que a mi verana, que si algún día tuviese que yo, de esta tabla faltara. Es porque te lo di todo, es porque te lo di todo, y ya no me quedan. La comparsa de Tino Tobá repitió este año primer premio, tras el último máximo galardón obtenido en 2011, con Juan Alaloca. La modalidad tenía varias ausencias este año, que entiende el autor, se suplen por otras comparsas, que renuevan el concurso. Faltaban más de dos de los grandes, faltaban muchos grandes, quizás se ha focalizado todo en dos agrupaciones, por la circunstancia que han sido, pero yo siempre digo lo mismo, o sea, en la comparsa hay ocho, siete, ocho, nueve comparsas, que siempre están en un nivel muy alto, siempre. Y si cuatro están un año más fuerte que las demás, es porque son las que han caído. Si hay dos de esas que al año siguiente no salen, la quinta y la sexta van a sustituirlas, y van a estar al mismo nivel. Y a lo mejor la séptima y la octava están bien, pero este año... No, no, si a lo mejor no hubiese estado la tercera y la cuarta, a la séptima y la octava se le presta más atención y te das cuenta... El problema del concurso y el problema de las comparsas es que las opiniones son muy a la ligera, son muy rápidas. Tú escuchas una comparsa y ya tienes una opinión de ella. Y la gente está muy confundida. O sea, tú puedes tener una sensación, y vale, jugamos que las sensaciones son las que manejan el concurso, vale, pero no me hables de que... Esto no vale nada, es una expresión muy utilizada. No porque las cosas están muy trabajadas, la gente trabaja muchísimo, a la gente se le ocurre a tela. Y tú en la agrupación, si le dedicas, le prestas atención y la escuchas una segunda vez y una tercera vez, te das cuenta que tienes... Oye, pues yo no me he dado cuenta de esto, está bonito. Oye, pues yo no me he dado cuenta, en verdad habla de esto, ¿sabes? Entonces, el concurso es indestructible. Es indestructible, o sea, la renovación es constante. ¿Qué se tienen que ir? ¿Seis autores este año? El año que viene va a haber otros seis autores que la gente los va a acoger y se va a dar cuenta que hace cosas maravillosas. Hay agrupaciones que se han quedado en cuartos de final y pongo el ejemplo de las dos agrupaciones de Cádiz, por ejemplo, los chavales de Córdoba también, pero por ejemplo, la Obedece o Óyeme, son agrupaciones que cuando tú le prestas atención, que cuando realmente le prestas atención a la agrupación, son agrupaciones muy completas, vocalmente, musicalmente, escuichos de repertorio. Esas agrupaciones, si este año no han tenido suerte, se han quedado a las puertas de semifinales, si imagínate el año que viene hay tres comparsas que no salen de las punteras, y salen estas dos, entran en la guerra de semifinales, no, entran en la guerra de la final y no desmerecen de las que han ganado este año. Entonces, esto es así, esto es cíclico, esto va limpiándose todos los años. El que quiera estar tiene que renovarse. Este año, Tino volvió a componer la música de Paso Doble para la Chirigota del Canijo, tras un primer conato de separación de este tándem de autores. Según nos cuenta ahora, ambos tomarán sus propios caminos, en lo que podríamos denominar un distanciamiento de mutuo acuerdo y por la vía amistosa. Nosotros hemos hecho la Chirigota este año juntos, bueno, juntos, yo he colaborado con la música del Paso Doble, porque ahora mismo es lo único que hago, porque somos amigos y porque entendíamos que había que acabar esto de otra manera, pero Antonio y yo no vamos a sacar más Chirigota juntos. Nosotros hemos terminado carnavales y lo hablamos y dijimos, tío, ya está, ya está, ya está. A lo mejor dentro de cuatro, tres, cinco años volvemos otra vez a hacer las cosas juntos porque nos hemos llevado muy bien, nos hemos pasado muy bien. Pero sí es verdad que había cambiado un poquito el sistema, ya no era tanto, ya no era hablar, ya no era contar las cosas, ya no era reírnos juntos de las cosas, ya no era, ya era muy, quizás muy, entre comillas, profesional, ¿sabes? Yo te doy la música, tú haces la Chirigota, yo, ¿sabes? Y entonces ya no tenía... Y como ha sido tan especial y ha sido tan bonito los diez años que hemos pasado, pues este año había que... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, venga, vale, ya está. Pues las circunstancias... Venga, yo hago el Paso Doble, que tampoco era más que el Paso Doble solo. Pero ya para el año que viene, ya te digo que lo tenemos hablado como lo que el carnaval nos ha hecho ser, amigos, y como amigos hemos concluido que es mejor no seguir, entre otras cosas porque ya lo que has ganado con el carnaval que no te lo quita el carnaval, que es la amistad que tenemos juntos. Tino Tobar ha vivido un carnaval plagado de muchos buenos momentos, encarnó al dios Momo y antes, durante el concurso, recibió dos homenajes en forma de Paso Doble, que nos confiesa, fueron muy especiales. Por supuesto, y más como se hicieron las cosas. En el caso de Germán, pues a su forma, él me conoce desde hace mucho tiempo, le tengo muchísimo cariño, y él me dijo que lo único que quería es que estuviera en cualquier rincón del teatro y que lo escuchara, ¿no? Y la forma en que él escribió esa letra es muy mía, o sea, no que él, o sea, a ver, que a mí me gusta cómo está escrito eso y me llegó al corazón, ¿no? Cómo incidía en mi vida, ¿no? De cierta manera, en determinados momentos. Y en el caso de Óyeme, para mí fue una sorpresa todo, porque primero yo digo, mira, me lo pide Fali, yo voy, tío, y ya está, y yo los quiero mucho, y para adelante. Pero yo decía, ¡Puf, allá papé, tío! ¡Cachis la más! Y yo le decía, como nos pongan un foco, me muero. ¿Sabes qué te digo? O sea, pero totalmente, pero bueno, hay un parco, y yo, ¡un parco, Dios mío! Pero dice, tío, Killo, esto hay que hacerlo, ¿sabes? Están teniendo un detalle contigo, esto es maravilloso, ¿no? Que la gente, sobre todo los chavales, que son, bueno, no son promesas, son realidades, de aquí a nada me están dando los coquis y quitándome del medio, o sea, y digo, venga, pues para adelante, ya está, tío. Pero como fue tan dulce la composición, como fue tan especial, como las niñas las cantaron tan, tan, de manera tan entregada, yo me olvidé de la situación, o sea, yo me evadí de todo el tema, ¿sabes? Y disfruté muchísimo con aquello, ya después de los aplausos, ya estaba un poco incómodo, la verdad, la gente, la gente decía, y yo, yo, malas, aplaude, yo con la forma, yo pensando, hostia, voy a aparecer un alpapo, yo no sé ni lo que hacer, te lo juro, es verdad, pero fue un momento, las dos agrupaciones me hicieron vivir un momento, para mí, inolvidable, no lo olvidaré jamás en la vida. Y la guinda a un gran carnaval lo puso su pregón del gran momo, un evento que vivió como un homenaje, un regalo a los aficionados que compartió con su agrupación, su familia y amigos. Pues esto también a mí me suponía, digo, es que no me veo, tío, pero claro, también llega un momento que tú dices, tío, es que el carnaval te da mucho y tú tienes esta obligación con la gente, hay mucha gente, el momo, el momo en los últimos años se ha revalorizado muchísimo, además es un pregón que tú lo miras y es muy personal y muy carnavalesco, o sea, el gran pregón es el sábado de carnaval, hay gente de todos lados, pero este momo es un pregón de Cádiz, o sea, es de carnaval y allí va a verte quien quiere ir a verte. Entonces, la primera sensación que yo llegué allí, que estaba la plaza, va a rotar y dices tú, tío, pero es que tú se lo debes a la gente, que la gente quiere, yo siempre, bueno, cuando salía cantando ya no salía cantando, pero son las comparsas de Tino Tomá, las comparsas de Tino, la gente tiene ganas de escucharte también, entonces se lo debes. Y fue una experiencia inolvidable y fue todo muy especial, no tuve mucho tiempo, pero tuve el necesario, le puse muchísimo cariño, mucho corazón y tuve las colaboraciones que tuve de amigos míos como Luis García Gil, o el Chicho, el Manu, mi comparsa, bueno, mi cuñado Seyo que me tocó el piano, Marta bailando y las agrupaciones que vinieron, que son para mí todas muy especiales y sí, es verdad, para mí fue un momento, lo voy a guardar con mucho cariño. Alabado sea el fuego que vive en las letras, porque solo vive lo que arde, ya lo dijo el poeta, que el amor te preserve y que el fuego te guarde y te sea muy leve el viento venidero, la cuaresma que ya late, cuaresma que te veo. Soy el fuego y a él me entrego, como entregué mis canciones, las que quise, las que anduve, las que dibujé en tu nombre, las que refugié en tu lumbre y te susurré al oído, dama de todas mis noches, solo vive lo que arde, ya lo dijo el poeta, y este dios momo repite antes de irse a la hoguera. Y te digo de nuevo que tuyo es lo que escribo, que solo a ti te las canto, ciudad de mi infancia, ciudad de mis hijos, ciudad que me dio la vida. Tavi, me quemo contigo, muchas gracias, no merezco tanto, gracias, muchas gracias. Tino acumula ya una dilatada trayectoria en el carnaval desde sus inicios en la cantera, un historial que le avala en sus comentarios acerca del reglamento del concurso y sus propuestas de mejora del certamen y de la participación de las agrupaciones en el carnaval en la calle. Pero todos los cambios que he visto, todos los cambios, yo digo, vale, bien, yo sé que tiene buena voluntad, pero yo siempre me quedo con la sensación de decir, ¿cuál es el fin? ¿Me puede contar alguien cuál es el fin? Porque el año que viene estoy seguro que se va a puntuar la presa elección, segurísimo. O sea, a día de hoy te lo estoy diciendo, además el año que viene hacete un programa especial y me pone, estoy seguro y nos lo han quitado. No, pero yo creo que sí, estoy seguro que van a quitar la presa elección, estoy seguro que en la final lo de no repetir no se va a quedar. O sea, a ver, es que se hacen cambios y cuando se producen los cambios, no, error, no, otra cosa para afuera. Es que esas cosas son obvias. Además, yo creo que, ¿qué es lo que no nos gusta del concurso? ¿Vale? El concurso llega a la gente y llega y gusta, porque el concurso se ve, yo que sé, se ve una barbaridad y la gente sigue apreciando las agrupaciones y las agrupaciones siguen cantando por todos lados y siguen, a pesar de todo el tema, vendiéndose CD y que nos gusta, ¿qué es lo que queremos cambiar? ¿Qué es lo que queremos cambiar? Porque si le queremos realmente dar un vuelco a todo esto, el problema es que el dinero que genera, el reparto del dinero o el problema es cuando salimos ahí a cantar que no estamos contentos con lo que hacemos, ¿qué es lo que es? Porque lo que yo no lo veo sentido es que tú llegues un día y digas, bueno, que este año de presentación no se puntúa, pero se va a cantar hasta la final, inédito, para poner en alza los repertorios, no, macho, no, porque es que si yo tengo, haciendo la comparación con el fútbol, que es muy pueril, pero se utiliza mucho, si yo tengo tres partidos para llegar a la final, en tres partidos demuestro si soy mejor que tú que en dos, porque en dos en uno puede ser que tú tengas suerte y yo no, entonces, ¿para qué me quitas tú de puntual la preselección? Es que no tiene, yo no le veo ningún sentido, como lo de la final, vamos a ver, mire usted, yo voy a intentar no repetir nunca en la final, porque yo lo veo así y porque yo creo que siempre, como no es, empieza preselección, esta letra, sí, esta letra, esta letra no me gusta mucho, no, es que yo voy con el concurso, entonces, cuando lleguen seis finales yo hago dos letras para la final, ni mejores ni peores que las otras, son dos letras que salen, entonces, ahora, que hay alguien que lleva su repertorio, por ejemplo, el caso de Antonio Rivas, que es un tío, ahí está el tío macho, a mí me da alucinado, está en septiembre y ya tiene hecha la comparsa, como puede ser eso, ¿verdad? O sea, porque es así, y Antonio tiene su, este pasoble, este pasoble, y yo repito la final, este y este, que son los mejores, y por qué no va a poder repetir ese hombre las dos letras para sobre la final, si lo que queremos hacer es engrandecer la final, ¿sabes? Y como eso, muchas cosas, yo creo que realmente, y se quiere cambiar el concurso, el tema del dinero, yo no voy a meterme en esa historia, eso habrá que saber en profundidad por qué van los temas, y hombre, habrá que informarse, pero lo que es el reglamento, lo que es la organización, ¿qué queremos cambiar? ¿Darle un cambio radical a esto? Bueno, pues entonces, vamos a dar un cambio radical, nos vayamos a estar metiendo, pongo un parche, el año que viene lo quito, pongo otro parche, porque esto es marea, la perdí, y después otra cosa, yo creo, que cuando se hacen reuniones de la asociación de autores, van los autores que todos tienen, en justicia, en democracia, todo el mundo tiene un voto, el que lleva 30 años sacando carnaval, y lleva muchos primeros premios, o el que ha hecho un cuplé de música, y ya está la asociación de autores, él tiene el mismo voto que yo, vale, de acuerdo, yo lo veo perfecto, asamblea autores, vale, perfecto, después ahora el patronato, y hay cuatro colectivos que votan, autónomas que tienen un voto, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no se hace una gran reunión con las agrupaciones que están ahí todos los años compitiendo, que son las que viven en el concurso cuatro días, tres días, cuatro días, tres días todos los años, que llevan muchos años, pero no solo autores, sino directores, componentes, gente que haya vivido el concurso, gente que tenga una experiencia, gente que diga, tío, es que todos los años pasa esto, pero no solo a nivel del concurso, sino a nivel de todo, porque por ejemplo, yo este año he tenido la suerte de ser el dios momo, que para mí ha sido una experiencia inolvidable, y yo iba en una carroza, pero para mí es vergonzoso cómo van las agrupaciones de carnaval con primeros premios que vamos a cantar por ahí, y hay agrupaciones, hasta que la han tenido que poner escoltas, es vergonzoso cómo vamos a la cabargata, que parecemos, más que nos falta el cabrero, pues ese tipo de cosas también tenemos que hablarla, oye, mire usted, nosotros la cabargata, nosotros vamos allí, y mucha gente que viene a la cabargata viene a ver las agrupaciones, viene a ver el primer premio, viene a ver Celus, viene a ver a Arcanijo, viene a ver a Arbera, viene a ver esta agrupación, usted no me puede llevar ni aquí, pues llevamos un acuerdo, en Carrosa los primeros premios, o vamos organizados, o usted me monta cualquier historia, como eso muchas cosas, pero que no se cierre todo, cuatro colectivos en el patronato, cuatro personas que deciden, no, vamos a hacer una gran reunión con gente que vive esto de verdad, que tiene una experiencia, y la experiencia de vida es muy importante, me han estrellado un montón, ideas que forman parte de su modo de entender el carnaval, la canción de Cádiz afronta un año plagado de contratos y actuaciones por toda España, su autor Tino Tobar prepara también una obra que en forma de novela lanzará al mercado literario con el escritor Luis García Gil, el libro sobre el carnaval verá la luz en la segunda mitad de este año. Y con las conclusiones, las palabras del bueno de Tino Tobar ponemos punto y final ya a este programa Más Carnaval de su edición del 22 de abril de 2014, pero ya saben, mañana cita de nuevo con el carnaval en Onda Cádiz en Historias del Carnaval. A partir de las ocho y media de la tarde, Día Internacional del Libro, nuestras felicitaciones anticipadas a todos los Jorges y nos quedamos esos chicos con la promesa de que volveremos la semana que viene preparando ya todo el contenido que vamos a tenerles para esa próxima edición del programa, entre ellas, pues ese festival que tenemos aquí a la vuelta de la esquina este próximo domingo en homenaje a Moreno. Así que eso y mucho más formará parte del programa del próximo martes, como siempre, a las diez y media de la noche aquí en Onda Cádiz Televisión. Hasta entonces, familia, que les vaya bonito.